Este grupo de venezolanos exiliados se congregó frente a una vivienda en Orlando que supuestamente pertenece al ex militar chavista Carlos Máximo Aniassi Turcio. Este es el tipo de persona que le han dicho al pueblo de Venezuela que está pasando hambre, que no tiene medicina, que está comiendo en la basura, que el socialismo es bueno. Dicen no entender cómo este comandante de la Armada Bolivariana y adecan del ex presidente Hugo Chávez vive ahora con opulencia en el país que tanto criticó. Este no es el primer incidente de venezolanos que a gritos buscan avergonzar públicamente a quienes consideran culpables de la situación que vive su patria. Yo creo que es una reacción natural, humana, comprensible del pueblo venezolano que producto de la dictadura de Chávez y Maduro hemos tenido que emigrar como asilados políticos de otros países y nos sentimos muy bravos para no ser una vulgaridad. Y otra de las confrontaciones tuvo lugar aquí en Doral, considerado el corazón del exilio venezolano. Esta vez la furia de los exiliados. Se dirigió en contra de un ex ministro que se encontraba en esta popular panadería. ¿Cómo vienes en paz? ¿Cómo haces para dormir? ¡Fuera! ¡Fuera! Los insultos fueron subiendo de tono y el ex ministro de la Banca Pública, Eugenio Vázquez Orellana, a quien hemos sentado con las manos cruzadas sobre la boca, tuvo que abandonar el lugar. El incidente fue grabado y el video se ha vuelto viral en las redes sociales. Soy capaz de irse para China o para Cuba o para los países comunistas. Van a dorar precisamente donde están los venezolanos. Esa es la actitud cínica. Roban, asesinan, matan y luego van a los centros donde están los venezolanos a exponer sus riquezas. Algunos opinan que estas confrontaciones recientes son apenas la punta del iceberg. La Florida en general se ha convertido en el sitio donde vienen los boliburgueses, las personas que se han llenado en Venezuela gracias a toda la corrupción y están aquí comprando yates, casas y llevan una vida de lujo. Hasta ahora los personajes abordados por los exiliados venezolanos no han reaccionado públicamente a los incidentes. En Doral, Florida, Lourdes del Río, Univisión.